Hola, buenas tardes. Saluden. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer unos quequitos por el día del niño. Ellos me van a ayudar. Ellos son mis mini chefs. Diles hola. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Un pastelito. Ajá. Diles por el día del niño. Vamos a festejar del niño. Diles nos acompañan. Acompañan. Diles vamos. Vamos. El azúcar y la harina. Sí. ¿Qué vamos a poner? Azúcar y harina. Azúcar y harina. Sí. Y los pies. Ay, disculpen que no se vea bien. Les doy la espalda. A ver, quiero verlo. ¿Quieres verlo? Es que no puedes. A ver, vamos a acomodarla. Para que vean. Y luego, vamos a poner el aceite. Y luego, vamos a poner el aceite. Y luego, vamos a poner el aceite. Y luego, vamos a poner los huevos. Los huevos. Los huevos. ¿Y cuándo ya? Huevos. Huevos. Latimos. 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 ¿Cómo va? ¿Cómo se hace? Yo voy a dar dejo. Latimos. 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 Latimos Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya quedó la masa, miren. Y así ya quedó la harina. Ahora vamos a llenar los moldes. Aquí, Dilan y Osvaldo ya están poniendo los papelitos. ¿Ponlo, Dilan? No, 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 no. Hola. Ya. Ya esos los... ¿Eso los pones tú? Bueno, pues ya los llenamos y luego se van al horno. Listo, ya salieron algunos que conmigo. Ya. Ahorita pongo la otra calle. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! Porque muy dentro de ti, aunque sea aburrido, asuración... Tú, Dilan, ¿qué le vas a poner? Dile cómo lo agarra, Samantha, porque no puede. Así, Dilan. Arrimale su vasito a cada uno de... Mira, Dilan, así. Ponle en todo, Val, en todo, padre. Así, mira, así. Mira, fíjate cómo le hizo Samantha. Por echarle de estos, así, mira. Yo no soy un tanto, yo no voy a la iglesia, yo no... Ponle más de un. Échale. Más betún. Más, a ver. Échale, más. Ay, Osvaldo ya decoró su pastel. ¿Qué te gustaría, verdad? Un día que alguien tenga... Yo también. Échale, échale. Échale, mira. Échale más, Betún. Qué gusto verte por aquí. Te mando un besote y gracias. Te mando un besote. Allá, ¿qué te llamas? Por favor. Échale más. Échale más, ponle más. Pórdele más. Échale más. Échale más. Échale, más. Échale más. Échale. ¿Fue bueno tu muchachito? Como le quieran hacer No puede Vamos a probarlo La baby Samantha Me volvieron aburridos Wey ¿Cuál es el comentario? Wow Wow Ahora probarlo No vas a Cuando el niño me vaya Levantalo y cómele No vas a cambiar nada Por comentar el odio Por comentar el odio Levantalo y cómele No, cómete eso hijo, eso se come Esto se come A ver, espérate Mira No se ve